Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Maesine y Senk. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. Senk Torun, uno de los nombres famosos del mundo de la televisión turca, y su novia Maesine Meravet han llegado a un importante punto de inflexión en su relación. Maesine Meravet respondió a la pregunta tan esperada y anunció por primera vez que se casaría con Senk Torun. Esta gran noticia fue recibida con gran emoción por los fans de la pareja y los medios de comunicación. La historia de amor de Senk Torun y Maesine Meravet parece un cuento de hadas. Los dos se enamoraron poco después de conocerse en el set de una serie de televisión. Senk Torun ha afirmado en numerosas ocasiones que desde el momento en que conoció a Maesine supo que ella era la mujer de su vida. Maesine también expresó su amor y devoción por Senk en cada oportunidad, revelando el fuerte vínculo entre ellos. La pareja se conoció mientras trabajaban juntos en un proyecto de serie de televisión. La intensa atracción que sintieron el uno por el otro a primera vista se convirtió con el tiempo en un gran amor. Senk Torun describe el primer momento en que conoció a Maesine con estas palabras, cuando la miré por primera vez, me di cuenta de que quería pasar el resto de mi vida con ella. Maesine afirma que desde el momento en que conoció a Senk se dio cuenta de lo especial y sincero que era. Senk Torun le propuso matrimonio a Maesine Meravet durante unas vacaciones románticas en España. Mientras la pareja compartía los mejores momentos de las vacaciones, Senk Torun sorprendentemente se arrodilló y le propuso matrimonio a Maesine. Maesine dijo, sí, sin poder contener las lágrimas ante esta oferta. Este romántico momento se convirtió en un recuerdo inolvidable en la vida de la pareja. Luego de la decisión de la pareja de casarse, sus familias se reunieron y celebraron esta feliz noticia. Las familias de Senk y Maesine compartieron la felicidad de sus hijos y les expresaron su apoyo. Ambas familias declararon que creían que este matrimonio se convertiría en una relación larga y feliz. Esta actitud positiva y solidaria de las familias hizo que el proceso matrimonial de la pareja fuera aún más significativo. Maesine Meravet y Senk Torun se encontraban en un ritmo intenso durante los preparativos de su matrimonio. La pareja planea celebrar su boda en uno de los lugares más prestigiosos de Estambul. Mientras Maesine elegirá el vestido de novia de sus sueños para la boda, Senk elegirá un traje de novio que deslumbrará por su elegancia. La pareja afirma que quieren que su boda sea romántica y divertida. Después de que Maesine Meravet anunciara la noticia de su matrimonio, los medios y sus fans mostraron un gran interés. Miles de mensajes y comentarios se hicieron en las plataformas de redes sociales compartiendo la felicidad de la pareja. Los fanáticos de la pareja organizaron diversos eventos y sorpresas para celebrar esta buena noticia. Especialmente los fans de la serie que protagonizaron juntos Maesine y Senk ven este matrimonio como el final feliz de la serie. Maesine Meravet y Senk Torun comenzaron a planificar su vida juntos después de casarse. La pareja pretende participar juntos en nuevos proyectos después del matrimonio y apoyarse mutuamente en sus carreras. Además, sus fanáticos esperan ansiosamente los planes de la pareja de tener un hijo. Maesine dice que sueña con formar una familia feliz en el futuro y envejecer junto con Senk. La noticia del matrimonio de Maesine Meravet y Senk Torun fue recibida con gran alegría en el mundo de las revistas y entre sus fans. La historia de amor y los fuertes vínculos de la pareja indican que entrarán en un proceso matrimonial largo y feliz. Deseamos a Maesine y Senk Torun una vida de felicidad y estamos muy contentos de compartir sus felices noticias. Los preparativos de la boda de Maesine Meravet y Senk Torun continúan a toda velocidad. La pareja quiere que cada detalle de su boda sea perfecto, por eso trabajan con un organizador de bodas profesional. Los detalles románticos y elegantes que se adapten al gusto de Maesine estarán a la vanguardia en la organización de la boda. La pareja planifica meticulosamente cada detalle, desde las invitaciones hasta el pastel de bodas, desde la decoración del lugar hasta la selección de música. Maesine Meravet se puso de acuerdo con un famoso diseñador de moda para el vestido de novia que lucirá el día de su boda. El vestido de novia está diseñado para reflejar el estilo elegante y sofisticado de Maesine. Con los más bellos tonos de blanco y elegantes detalles de encaje, el vestido de novia resaltará la belleza de Maesine. Senk Torun eligió un elegante traje de novio que combina líneas clásicas y modernas. Senk deslumbrará junto a Maesine con su traje de novio especialmente preparado para el día de la boda. Los planes de luna de miel de la pareja después de la boda también fueron motivo de gran curiosidad. Maesine y Senk planean pasar su luna de miel en una isla exótica. El dúo eligió Maldivas para su luna de miel. La pareja, que coleccionará recuerdos inolvidables en las magníficas playas y el mar cristalino de las Maldivas, también aprovechará estas vacaciones para relajarse y Griega lo ven como una oportunidad para disfrutar de su nueva vida. La noticia del matrimonio de la pareja fue recibida con gran alegría entre sus fans. Los fans prepararon varios obsequios y sorpresas para mostrar su amor y apoyo a Maesine y Senk. Si bien miles de mensajes de felicitación llegaron a las cuentas de redes sociales de la pareja, los fanáticos también enviaron obsequios especiales para la pareja. Estos obsequios incluyen joyas hechas a mano, artículos especialmente diseñados y cartas emotivas. La noticia del matrimonio de Maesine Meravet y Senk Torun causó gran repercusión en el mundo de las revistas turcas. Los preparativos de la boda de la pareja y la historia de amor estuvieron entre los temas más comentados en los programas y revistas. Se espera que haya un gran interés por parte de los medios de comunicación el día de la boda de la pareja. Aunque Maesine y Senk quieren mantener su boda privada e íntima, también planean reservar una pequeña zona para la prensa en su gran día. Después de su matrimonio, Maesine, Meravet y Senk Torun seguirán trabajando juntos en nuevos proyectos. La pareja planea conocer a su público participando juntos tanto en proyectos de televisión como en películas. Mientras Maesine afirma que quiere participar en proyectos, especialmente en el género dramático, Senk también quiere emprender nuevos proyectos en los géneros de acción y comedia romántica. Maesine y Senk planean participar activamente en proyectos de responsabilidad social después de su matrimonio. La pareja, que quiere desarrollar proyectos especialmente en el campo de la infancia y la educación, invitará a sus fans a apoyar estos proyectos. Mientras Maesine planea organizar varias campañas para la educación y el desarrollo de los niños, Senk pretende sensibilizar sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la protección de la naturaleza. La noticia del matrimonio de Maesine, Meravet y Senk Torun generó gran revuelo en el mundo de las revistas turcas. Parece que la historia de amor y los fuertes vínculos de la pareja los llevarán a un matrimonio largo y feliz. Deseamos a Maesine y Senk toda una vida de felicidad y estamos muy contentos de compartir sus felices noticias. Como fanáticos, estamos encantados de ver la felicidad y el éxito de la pareja. Deseamos a Maesine, Meravet y Senk Torun un futuro lleno de amor y apoyo en este nuevo viaje de vida. Creemos que cada momento que la pareja vivirá durante y después del día de su boda los acercará más. Maesine y Senk han creado una historia de amor de la que se hablará durante mucho tiempo en el mundo de las revistas turcas. El día de la boda de Maesine, Meravet y Senk Torun se acerca rápidamente y los detalles sobre la boda han comenzado a surgir. La pareja celebrará su boda en una mansión histórica, frente a una vista única del Bósforo. Este lugar romántico y elegante será testigo de la felicidad de la pareja. En la organización de la boda se prefirió un concepto que combina naturalidad y elegancia. El lugar de la boda, que estará decorado con flores blancas, velas y adornos de cristal, parecerá un cuento de hadas. Numerosos nombres ilustres del mundo del arte y de la televisión asistirán a la boda de Maesine y Senk. Famosos actores, cantantes y productores, íntimos amigos de la pareja, no los dejarán solos en este día tan especial. Además, a la boda asistirán muchos nombres de los equipos de cine y televisión con los que ha trabajado la pareja. Entre estos invitados especiales se encuentran rostros populares de la televisión turca y nombres importantes de la comunidad artística. El pastel de bodas de la pareja fue preparado cuidadosamente por una famosa pastelería de Estambul. El pastel, de varias capas y decorado con detalles elegantes, fue diseñado para adaptarse a la boda de cuento de hadas de la pareja. El menú de boda reúne sabores distinguidos de la cocina turca y mundial. Los invitados disfrutarán de deliciosos manjares durante toda la boda y compartirán la felicidad de la pareja. Maesine Meravet y Senktorun prepararon una coreografía especial para el baile de su boda. Los novios regalarán a sus invitados momentos inolvidables bailando una canción romántica. Un famoso DJ y una banda en vivo subirán al escenario durante la boda. Los invitados seguirán divirtiéndose durante toda la noche con la fiesta posterior que se celebrará tras la boda. Tras la boda, Maesine y Senkt planearon unas vacaciones especiales para descansar un rato y pasar solos los primeros días de su matrimonio. Los novios pasarán su luna de miel en Maldivas, donde aliviarán el cansancio de los intensos preparativos de la boda y acumularán gratos recuerdos juntos. Tras regresar de su luna de miel, comenzarán su nueva vida en Estambul para adaptarse a nuevos proyectos y a la vida matrimonial. La boda de Maesine Meravet y Senktorun es seguida con gran interés por los medios y sus fans. El día de la boda, los miembros de la prensa toman fotografías de la pareja y asisten a la boda, seguirán los detalles de cerca. Después de la boda, la pareja compartirá sus recuerdos de su feliz día haciendo publicaciones especiales con sus fans en sus cuentas de redes sociales. Después de su matrimonio, Maesine y Senkt planean dedicar más tiempo a proyectos de responsabilidad social. El matrimonio organizará diversas campañas de sensibilización, especialmente sobre la infancia, la educación y el medio ambiente. Mientras Maesine participa activamente en proyectos destinados a la educación y la salud de los niños, Senkt apoyará estudios que fomenten la protección del medio ambiente y el amor por la naturaleza. Maesine Meravet y Senktorun tienen muchos sueños y metas para el futuro después de su matrimonio. La pareja planea dar pasos más importantes en sus carreras con nuevos proyectos en los que trabajarán juntos. Además, su sueño de formar una familia feliz y pacífica es uno de los mayores objetivos de la pareja. Maesine y Senkt también están barajando sus planes de tener hijos para los próximos años. Maesine y Senkt también son conocidos por adoptar un estilo de vida saludable. La pareja practica deporte habitualmente y se preocupa por llevar una dieta equilibrada. Mientras Maesine mantiene su forma con yoga y pilates, Senkt continúa su vida saludable haciendo ejercicio y corriendo. La pareja comparte su estilo de vida en las redes sociales, inspirando a sus seguidores y enfatizando la importancia de una vida saludable. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.